Bueno, vamos a la tercera partida. Le toca el home map otra vez. Le quedan Bay y Goldrass. El primer mapa que ha elegido de home map era Islas. Lo cual me despistaba, la verdad. Porque lo único que seguramente juega Islas es Fai, ¿verdad? No tengo ni idea. No sé si sea Fai, mejor estoy cuando ande Fai. ¿Goldrass? En Goldrass no voy a elegir civilización todavía yo. Así que puedo elegir mayas, puedo elegir... no tenemos aztecas. Sarracenos. Lo que pasa es que si elijo o Sarraceno van a saber que soy yo. Sarracenos es una bestialidad. Vamos a elegir Sarracenos. Slavos. No, no me disgustan Sarracenos contra Slavos, en verdad. Creo que podía elegir incluso mayas. ¡Gracias! bueno oro atrás de lujo además este el ginecap de el ginecap goldrash que es diferente al normal ya sabéis que en el normal suele haber mil animales salvajes en el centro, en este no tiene tantos y el jugar agresivo también es más activo casi nos interesa jugar feudal en verdad pero el eslavo va a tener mejor economía que nosotros no estoy pensando como hacer esto podemos hacer fc creo que lo mejor va a ser cerrano es hacer fc pero a la vez os digo la economía del eslavo es brutalísima brutalísima me he mostrado las ovejas correcto ya tengo todo lo puedo cerrar ahí, puedo coger piedra también me puedo hacer fc y boomear tranquilamente es una opción obligamos a que nos presione él porque tengo piedra atrás y tengo los dos solos a salvo jugamos a ver qué tal va a ser una partida super defensiva es lo que os digo si yo juego feudal dejamos granjear muchísimo es cierto que si le dejamos que nos haga agresión tiene eslavos así que tiene asedio también más barato lo cual de nuevo no es tampoco lo mejor del mundo me gusta y le voy a hacer más podemos cerrar esa parte de nuevo voy a ir a casa y ya cierro con de nuevo y ya voy con esta al dana por jael está haciendo un cuartel súper rápido está cogiendo ahora así que parece que quiere hacer plus quizás deberíamos repetirlo nosotros es imitable no es mala idea no es mala idea si porque si podríamos cerrarnos tendría que cerrarme ya está cayendo ciervos en verdad podría cerrarme directamente pero entonces tendría el todo el control de nada así que voy a hacer voy a hacer un cuartel también con una vez de madera con una vez de madera con una herencia con una vez de madera ến Voy a hacer telar ahora. ¡Suscríbete! 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 Vamos a la arquería. Voy a atacarle ya, sabéis, que él no se va a esperar un ataque tan rápido. Dame las arquerías, me las ha visto tío, me canto, voy a hacer la torre ahora. Buena suerte macho. Vamos a ir a la torre. Vamos a ir a la torre. Vamos a ir a la torre. No me hubiese visto, yo creo que no hubiese hecho el segundo Stable. Vamos a ir a la torre. no hay que tener cuidado porque ahora los jinetes son muy fuertes lo bueno es que si me intento atacar no debería conseguir nada ahora que con la torre esa como que se define también no me jodas que está abierto digo no creo que esté abierto pues toma y no lo sabía él lo ha hecho muy bien él ahí porque seguro que lo ha visto tengo que mandar los estos de vuelta esto lo puedo traer ahí no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto horas le quedan a él? Y en otro horas bastante expuestos Es seguramente lo que te va a decir ¿Cuánto horas le quedan? No, no, no Necesito hacer de actilera también Yo tengo 8 granjas ahora mismo La actilera me mejora muchísimo Y esta mejora también Pues es que si compro demasiado Él va a tener Eh, que lagazo, que lagazo Tío, ¿qué pasa aquí, macho? Es que no puedo hacer nada No puedo migrar Ay, Dios, qué absurdo Pues ahora he perdido la partida Yo creo Espérate que se peta Él es todavía Se me ha quedado en negro la pantalla Ahora mismo Lo que pasa es que ahí no se ve bien Pero tengo la pantalla en negro cargando Echa frame price No responde Bueno, me ha petado el juego Bueno, me ha petado el juego Bueno, me ha petado el juego